Vamos a hablar del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería, el titular, Santiago Cafiero, entregó distinciones varias del premio Exportar. Pero de hecho, aquí en la provincia de Chubut, tenemos un referente que se quedó con el premio Exportar. Impresionante. A ver, hierbas patagónicas. Así es, hermoso nombre. Y para dialogar sobre esto, vamos a hablar con Sergio Sepiulca, que se encuentra conectado. ¿Cómo le va, Sergio, tanto tiempo? Un abrazo a la distancia. Federico Yavi, te saludan. Lo mismo digo. Un abrazo para ustedes. Un gusto estar en contacto. Me imagino, Sergio, contento. Contento porque recibieron la distinción. Contentos por las palabras también de Santiago Cafiero, ¿no? Sí, sí. Bueno, como se dijo durante el acto, este es un premio que tiene 26 años de continuidad. Todos los gobiernos han mantenido la política pública de sostener las exportaciones. Y se sabe que exportar es, bueno, producto de una alianza público-privada que, como digo yo, es como jugar el mundial afuera, ¿no? Entonces, en cada iniciativa exportadora está el nombre del país. Y eso, bueno, nos involucra a todos. Así que creo que esa buena sintonía se ha dado también con la provincia, con la universidad, que aquí presta servicios de destilación, además de los que nosotros hemos incorporado recientemente. Y, bueno, la cooperación público-privada es fundamental. Y el premio realmente es un premio muy prestigioso, que, bueno, que estamos muy contentos de haber logrado, logrado después de seis presentaciones donde habíamos llegado en dos oportunidades a ser finalistas, pero nunca, bueno, a ganar. Sergio, explícale a toda la Patagonia qué hace hierbas patagónicas. Bueno, desde hace 21 años destila a plantas patagónicas para obtener aceites esenciales que son usados en aromaterapia, perfumería y cosmética. Y eso, bueno, lo hacemos a través de un procedimiento que se llama destilación por arrastre de vapor de agua, que es, bueno, se coloca el material vegetal en una cuba de destilación y ese material es atravesado por una corriente de vapor de aire, de agua que desprende las esencias volátiles, que se, bueno, se, esa mezcla gaseosa luego se condensa y se se, a través de una corriente de enfriamiento y el extracto de la mezcla de agua y aceite se separan por densidad. Entonces lo que hacemos es, bueno, poner 300, 400 kilos de agujas de pino, en este caso, que son, bueno, cuesta mucho recogerlas, trabaja mucha gente, que es producto de la poda, que a su vez es una práctica necesaria para el buen mantenimiento de las plantas, pero por otro lado es muy importante extraer ese material una vez que se poda del bosque porque de lo contrario constituye un combustible peligroso. Y entonces, bueno, nosotros es como que reprocesamos la basura del bosque, por así decirlo, para poder, bueno, obtener un producto con valor agregado que se utiliza, como te decía, en aromaterapia, en forma pura, en fumigas, con otras notas olfativas, y en cosmética, cuando los principios activos de cada aceite, bueno, aconsejan ahí alguna aplicación. La verdad es que es muy interesante el trabajo que hacen, sobre todo quiero remarcar esto de la basura del bosque, que también daña al medio ambiente, ustedes trabajan sobre eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se les ocurrió esto? ¿Cómo arrancaron con hierbas patagónicas, Sergio? Bueno, esto, la empresa fue creada hace 25 años, luego de que un proyecto de cooperación internacional, en el que participó mi socio Héctor Menollo, impulsado por la Secretaría de Agricultura y la Embajada de Francia, eran 5 o 6 unidades experimentales en las distintas ecoregiones del país para identificar nuevos ingredientes para la industria de sabores y fragancias. Aquí se hicieron ensayos con unas 40 especies, y bueno, se observó algún potencial en una decena de ellas, y bueno, después de ese proyecto, Héctor me propuso justamente iniciar esta aventura comercial, que durante mucho tiempo fue un hobby y un hobby caro, yo diría, porque la aromaterapia era como una ciencia oculta. Recién en los últimos 5 años se ha notado un despegue importante, y también después de ese tiempo nosotros hemos logrado que nuestras esencias sean reconocidas como diferentes, como originarias de Patagonia, porque estas plantas, en el caso de los pinos originarios de Norteamérica, fueron introducidos en Europa, en Nueva Zelandia, en América Latina, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en cada lugar han crecido obviamente adaptándose a las condiciones edafo-pimáticas particulares. Las plantas tienen una composición diferente y por lo tanto un aroma diferente, pero costaba mucho convencer a los compradores que esto era así, y bueno, después de 20 años podemos decir con mucho orgullo que nuestros productos se conocen como pino de Patagonia, y es como una denominación de origen que les da valor, que les da un interés comercial que ahora justamente nuestro desafío es responder a ello, porque hay una demanda creciente en este mercado, que no es tan grande, pero que es importante para nuestro caso. Bueno, sin ninguna duda que con el premio, Sergio, si alguna puerta quedaba cerrada ya se va a abrir y tendrán muchísimo más trabajo todavía. Así que desde acá te felicitamos como patagónicos, como la posibilidad que está dentro de las cinco provincias que componen nuestra región, de tener este premio, y siempre, siempre festejamos, de hecho hasta tenemos una sección que se llama Patagónicos Hacen, y esta nota entra por ahí también, siempre festejamos la producción patagónica y el inventivo, de pensar en algo distinto, y siempre hay algo para producir, que nos da la tierra, que nos da el bosque. Así que felicitaciones para vos y tus ojos, Sergio, y nos reencontramos en cualquier otro momento. Un gusto enorme haber conversado con ustedes y hasta cualquier momento.